Hola que tal gente, espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a hacer un video, bueno específicamente sobre el juego llamado Short Creepy Stories O cortas historias de espeluznantes Bueno creo que así está la traducción que lo tiene en Roblox Pero bueno, pero digamos en lo original es Short Creepy Stories Bueno, este juego contiene diferentes, se podría decir que niveles o historias como tal Y bueno, en este caso vamos a enfocarnos en la historia de Dollhouse O la casa de las muñecas Vamos a esperar a ver si podemos agarrar un espacio solo Pero bueno, que comentar Este juego está bastante interesante, bastante padre La verdad la atmósfera es bastante buena Si tiene varios sustos que la verdad si nos pueden como sacar de nuestra zona de confort de un momento u otro Pero la verdad igual siento que es un juego que está un poco incompleto Hay unas cosas que todavía faltarían retocar Pero en general está bastante bueno Se lo recomiendo si no lo han jugado Y si no, bueno, más bien si lo han jugado Ya sabrán un poquito a qué me refiero Pero saben que es un buen juego Pero bueno, vamos a empezar con esta ya sobre la parte de la casa de las muñecas Este nivel consta de dos finales Que la verdad, bueno, haría un video para cada final Pero prácticamente es lo mismo Se hace lo mismo en ambos finales Nada más difiere una pequeña cosa Pero bueno, para esto voy a empezar con el final dos Y ahorita les explico por qué Pero bueno, vamos a empezar Supongo que somos un ladrón Tenemos que robar 30 mil dólares Este, chequen los cajones Igual de todas maneras les voy a mostrar como mi ruta de dinero para hacerlo más rápido Pero por ejemplo aquí El dinero Los huevos Ok, todo muy bien Vamos a entrar por aquí Igual las copas, llévenselas Esto posiblemente solo como lo más No tardado, pero sí tedioso Si quizá no sería solo apretar la tecla y dejar que cargue Solamente presionar la tecla y luego Tener el dinero ya Estaría mejor Pero bueno Así es el juego Ok, de todas maneras es rápido No tarda mucho Ya llevamos 10 mil Y ya 11 mil Ahora vamos para este lado Ok Vamos agarrando aquí La copa El dinero Igual este Todavía no ha salido nada Pero Sí cabe señalar que van a salir Este Bastantes screamers O bueno No screamers Pero sí como sustos repentinos Algunas escenas Por el son lo escuchan muy fuerte O por No sé Pasa algo que nos pueda asustar Por ejemplo aquí hay una escena Pero Por Hacer el video un poco más corto Me la voy a saltar Pero escuchen el sonido Y luego se va la luz O sea Eso es lo que mete Como ese Es ambiente de terror Pero bueno Sigamos Vamos a abrir Y miren Aquí hay un screamer Ahí está Hasta a mí me Me sorprendí un poquito Ya vieron que subió un poco El tono de mi voz Pero bueno Ahí está es otro Sí Así más o menos Es por lo menos Para este juego Ok Bien Agarramos esta llave Vamos a recoger el dinero 19 21 Y Ok No sé por qué no Lo agarró Ok Estuvo raro Fue un Un bug Pero bueno Ya tenemos 23 Bien Ahora Vamos a agarrar esta llave Y Igual aquí va a salir otro susto Para que no Este Bueno Les aviso desde antes Miren Ya salió el susto Les digo Así son los sustos más caras No son screamers Son Ese tipo como de sustos Que te agarran de sorpresa Pero bueno Bien Continuemos Ok Ya volvemos Esta puerta Ya vieron que Aunque tenga las llaves En En mi inventario Pues no hay problema Solito El juego Pues lo abre Cuando presionamos Las teclas de acción Seguimos agarrando El dinero Ok Ok ya tenemos 24 24 Todavía 24 Ok Creo que va a salir Una escena Si no estoy mal Si también Si también Ese tipo como de Escenas Animaciones Son las que Nos pueden llegar A asustar un poco Sobre todo Por el sando Yo en este caso Lo tengo en nivel 1 Por lo mismo Ok bien Y vamos 28 Por ejemplo Se mueven las muñecas Pero no se preocupen No les van a hacer nada Simplemente va a hacer Ese movimiento Igual el juego Tiene unos pequeños errores Algunas cosas Se van a Este Como que van a atravesar Por ejemplo Esa copa Se supone que debió De haber estado Dentro del cajón Pero bueno No estuvo así Y ya agarramos Los huevos Y por ejemplo Ya llegamos a esto Este Igual hay Si se le salta algo Ahí hay más Objetos por agarrar Para completar el dinero Ok Encuentra la bóveda Escondida Se los adelanto Aquí ya está Bueno Aquí la encuentran Hay que bajar al sótano A prender el panel eléctrico Igual Pueden que estén Escuchando Como un Un tipo Sondos De notificación Este Ese es como un error Que tiene el juego No sé si es para todos O Por lo menos A mi me pasa Pero Miren Este es otro Screamer Este Más bien susto Pero bueno Este sondo Si es molesto Y Por si igual Lo tengo Como en volumen 1 Para no Que no esté Sondo A cada rato Pero bueno Ok Ahorita bajamos al sótano Hay que revisar las luces Hay que prender el foco Igual sale esta animación Perdón si me olvido Divisarles Por el susto Este Bueno Igual Igual Mientras Hacemos todo esto Un poquito De la historia Si quieren saber Prácticamente Es un matrimonio Bueno ven que esto no prende Vamos por el otro fusil Que es lo que pasa Se supone que era un Pues un matrimonio Y Pues el esposo Hacía muñecas Para su esposa Y bueno La esposa pues Quería mucho Bueno hacer Ver esas muñecas Tenerlas Así que pues El esposo pues Como que se desesperó Y se volvió loco Y pues al final Pues Ya sabrán Que pasó Lo que le hizo A su esposa Ya después de Miren aquí Salió esta Cosa Este Ya después de que Pues Este Mató a su esposa La volvió Una Una muñeca No se se dieron cuenta Igual no No se los mostré bien En la habitación De Del cuarto Es donde estaba Pero había como Una muñeca gigante Con un vestido rojo Esa sería la La esposa Se supone Igual Todo esto pues Es Es parte de la esposa Igual un poquito De historia Para que sepan De que va a este nivel Igual se supone que Este es un screamer Otra vez Ah como se me va a decir El screamer En vez de decirles Que con susto Así normal Pero bueno Ahora Vamos a hacer lo que es El nivel 2 Y ahorita Bueno el nivel 2 El final 2 Y van a ver de De que es Y ahorita hacemos El final 1 Que nos vamos por aquí Escucha una risa Aquí Lo que va a continuar Es una escena De persecución Les recomiendo Que no se atoren Porque el enemigo Que los va a seguir Que ahorita van a ver Quien es Es super molesto Porque Miren Bueno Ese sería el esposo Que pues Lo ternaron Pues matando Las Las muñecas Que Que Pues le hizo a su esposa Como que tomaron vida Y bueno Pasó eso Pero bueno Lo que les decía Traten de continuar No pararse Porque El Bueno Este enemigo Que lo está siguiendo Es super molesto O sea Su Bueno Su velocidad Es igual a la nuestra No es más Pero Si es igual a la nuestra Y los va a llegar A alcanzar Bueno Aquí ya Ya acabamos Igual este Si no hubiera A la esposa De quien era Era esta Y bueno Este Ya saben Nada más No No se paren Y sigan el camno A lo mejor No lo expliqué Pero pueden repetir el video Para que vean Como es el camno Pero bueno Ahora Este es el final 2 Dice Encontraste Una manera De escapar Aunque no te hiciste rico Al menos Estás vivo Porque se dieron cuenta Que había una bóveda Ahora Para la bóveda Se necesita una llave Y Pues Prácticamente Para la llave Ahorita Voy a recortar Para que no Vuelvan a ver Toda esta parte Entonces voy a recortar Hasta el punto De la llave Y Pues ya Este Poder Este Hacer el Siguiente final El final 1 Este Pero Bueno Les digo No hago otro video Porque prácticamente Es lo mismo Pero bueno Ya no voy a hablar más Y Nos vemos en un momento más Para el final 1 Que tal gente Ya Ya regresamos Y bueno Nos encontramos en esta parte Cuando ya Pusimos lo que es El fusible Y prendemos la luz Ahora En vez De Seguirnos por ahí Apretar el botón Y Irnos Lo que hay que hacer Es lo siguiente Hay que subir Y bueno Claramente Encontrar la llave La verdad Está Un poco Perdida Si está Complicado Luego saber Donde Donde está Pero no se preocupen Por eso Estoy aquí Para enseñarles Como Bueno Donde está la ubicación Y que no No se la pasen Buscando Aquí lo que hay que hacer Es ir Estamos en este cuarto Este es el comedor Vamos a este otro Y aquí exactamente Donde está esa muñeca Hay que presionar Ese botón Ya lo presionamos Se baja la flama Y ahí está la llave Ya vieron Como se nos atravesan Los muñecos Este Ahora vamos al cuarto Y Ya abrimos Con la llave Perdón Es que no es lo mismo Que con las otras Y vamos a tomar el dinero Esto es bastante lento Y luego el sondo Pues Que está bugueado Está medio molesto Pero bueno No importa Ya Ya casi Acabamos Veamos Porque se cerró Y vamos a agarrar esto Ahí igual se dan cuenta Que Que les dice La ubicación De De la salda Del sótano Y ya Ahora vamos Como Como en el final anterior Vamos a La misma salda Igual ya saben El camino es el mismo No hay problema Igual este Lo que estaba Bueno Con Repitiendo el nivel Para Para la parte de la llave Les quiero comentar Que Posiblemente Muchas de las escenas No les vaya a salir O muchas Si escenas Y tanto Personajes No van a estar En la ubicación Que estaban O bueno Que ven en el video Esto es porque Si me salté Como Varias cositas Que Para hacer más rápido El video Pero pues Igual este Les recomiendo que Si antes de De hacer esta guía O quieran Pasarlo de forma Más rápida Este Si Le den una Oportunidad Al juego A checarlo Bueno Ustedes Saber un poco De De Las notas Investigar La casa Igual se van a llevar Unos Otros sustos Que la verdad Les digo Pues ese es El punto De estos juegos Es como Disfrutar De esos Pequeños Sustos Que les dan Pero Pero si Traten de De Ustedes Propiamente Investigar El juego Un poquito Y aquí Estamos Cerca Y Salimos Y ya Finalmente Ahí se pueden Dar cuenta Conseguimos Lo que es Ganador Ese emblema Medalla Que te dan Felicidades Encontraste una manera De salir Y te esté rico Después de este incidente Nunca volviste a entrar A las casas De otras personas Bueno Ya después De hacerte Millonario Pues yo creo Que dudo Que te quieras Meter a otra Casa encantada Para Para sacar Dinero ¿No? Pero bueno Este ya sería El final uno Y bueno Vamos a volver Para quitar ese ruido Molesto Y bueno Este Igual De De este juego Como les comentaba Hay más Más niveles Antes de De irnos Para Para que vean Un poquito Hay unos niveles Allá Acá hay otros Niveles Igual acá Igual acá O sea Todavía falta Más por explorar Pero Por el momento Y Y para no hacer Largo el video Pues lo vamos a dejar Hasta aquí Con este nivel Que fue The Dollhouse El final uno Y el final dos Pero bueno Este Espero que les haya gustado Este Este video Se lo hayan Pasado bien O sea Un momento Si tenían bromas Con Con este nivel Pues ya que Se les haga más sencillo Poderlo pasar Sin problema Y Nada Cualquier sugerencia Comentario Duda O Algo que Quieran compartir Con nosotros En la caja De comentario Estaría Genial Que lo compartan Ya saben Con mucho gusto Estaré Leyendo todo lo que pongan Y bueno Sin más Cuídense Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego En el siguiente video Gracias.